Estoy saliendo de este hotel donde se encuentran dos comunicadores brutales. Dos comunicadores que además defienden con pasión. Uno al Barça y otro al Real Madrid. Álvaro Ojeda al Real Madrid. Cristóbal Soria al Fútbol Club Barcelona. Va a ser un duelo tremendo. Ahí está Álvaro Ojeda, ahí está Cristóbal Soria. Se van a ver las caras. Esa pasión, esa tensión se va a vivir en esa discoteca Portobelo. Y yo me voy en este coche, último modelo de Kia, el coche Óptima, en un coche que nos va a llevar con toda la tranquilidad para vivir ese momento único entre Álvaro y Cristóbal. Soria y Ojeda. Esas caras y esa tensión se va a vivir en lo personal y en lo deportivo. Álvaro. Buenas noches, Pipi. Que ya está Soria en la discoteca. Estoy deseando. Vamos al lío. Que coche más chulo, oye. Me ha llegado un guasa que lo han abucheado. Sí. Lo han abucheado en la discoteca. A ti, ¿qué te va a pasar? Me van a aplaudir. Te van a aplaudir. Hombre, por favor, campeón de Europa. Pero este ha puesto muchas condiciones. Bueno, pues ahora os vais a encontrar. Vale, pues nada, pues lo reventaremos. ¿Cómo lo ves a él? Tenso. ¿Qué ropa trae? ¿Qué ropa trae? Pues viene bien elegante. Trae carcetines ridículos. Tenía yo ganas de ver este momento porque nunca pensé que os pudiera ver juntos cara a cara. Sería muy interesante veros con focos, bajo los focos, en un plato. Hay que bajar, Salvarito. Vamos al lío. Venga. Vamos al lío. Suerte y al toro. Porque están separados, obviamente, no quieren juntarse hasta que llegue el momento a Cristóbal. Y a Cristóbal Soria le voy a tocar un momentito. Cristóbal. ¿Estás preparado? Muy bien. Pues ya tenemos a Cristóbal. Ya tenemos a Álvaro Geda. Hay un poquito de tensión. Y bueno... Yo ninguna, vamos. ¿No? ¿Estás tranquilo? No, yo le doy hasta la mano. Sí, me la quiero dar. Bueno, así está la situación. Moneda. Vamos a elegir quién sale primero, quién sale después. Álvaro, cara o cruz. El 50, cruz. El 50. Lo que te queda a ti es la carita, ¿no? Pues... Cara. Cara, venga. Gano yo. Gana Álvaro. Gana Álvaro, por lo tanto... Sale él primero. Te gano a... Te gano a... Te gano a Talento, joder. Y el 5 de la televisión por usted. Usted era el rey de las noches, como Manujita Díaz. Hasta que llegué yo. Yo dije que Cristiano iba a ganar la Eurocopa. Y la ganó. Y seguimos y seguimos. Y esto se tiene que acabar. Y hoy aquí, qué miedo, que te van a gastar las parijas, Cristóbal. A ti lo que te duele, Cristóbal, es esto. Esto es lo único que le duele a la bancada triste y embustera que quieren ir contra el imperio. Porque somos un imperio. Qué grande es el Madrid. Vamos a ver. Te puedo hablar de la Ginesil, de la vida, de la playa, de los Manolitos. Pero... Quitarle el Madrid. Quitarle el Madrid. Cristóbal Soria es Narnia. No existe. Que nos hablen de robo a los madridistas. Mira, me voy a hablar de robo uno del Atlético de Madrid. Uno de Sevilla, uno del Betis, uno del Málaga, de la Valona. Pero que haya un tío en el Facebook de Barcelona que diga robo del Madrid al Valle. Va a intentar carajo, por favor. ¿Queréis que DJ ponga Indyur Mama de Jason López? Señoras y señores, le doy. Prometo traerme la Liga al domingo. Prometo traerme la Liga al domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!